Radio TV punto MX presenta Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Buena Vida. Es un gusto que nos acompañen. Estamos aquí en Radio TV punto MX. Ya saben, en el corazón de la condesa, los martes y los jueves a las 12 del día tienen la cita aquí. Y pues nada, bienvenidos aquí conmigo, Roberto Yañez. Y pues hoy vamos a hablar de cine. Ya saben que afortunadamente aquí en México se está produciendo mucho cine, lo cual ha generado pues una expectativa porque todos ya estamos buscando, ¿no? Ahora sí que lo nacional. Porque nos hemos encontrado con un... Bueno, más bien, los productores han encontrado una beta muy interesante que es el de hacernos reír que curiosamente la televisión de repente como que nos ha abandonado. Y lo digo porque a mí sí me gusta reírme, ¿no? Y de repente nada más ves a Derbez, nada más ves a este... ¿Cómo se llama esta mujer? La Chabelita. Bueno, gente que ya no viene en el caso. Pero el chiste es ver comedia para que nos ríamos. Y de eso se trata esto. Nuestros invitados que tenemos el día de hoy que recién están estrenando prácticamente salida del horno. Eso me acaban de decir que ya salió de la postproducción. Lo que es la película El Ídolo. Y para nosotros esta, pues vamos a recibir de mi lado, vamos a empezar por La Guapa, ¿verdad? Y luego por el fuerte y luego el formal. Entonces... Ahorita van a ver por qué. Ustedes van a ver por qué. Pero bueno. Entonces, está con nosotros Camila Celcer. Hola. Sí lo dije bien, ¿verdad? Celcer, muy bien. Eso, bien. Entonces, ustedes que ya saben que aquí el francés es el alemán. Y como aquí ya somos multinacionales, van a ver porque por ahí se van a encontrar con la descendencia alemana. Bueno, está con nosotros. Y además, a ver si adivinan de dónde es el muchacho fuerte. A ver si atinan. A ver si hacemos una trivia para que ustedes sepan. A ver de dónde es y se lleven algo, ¿no? A ver, por ahí vamos a ver. Vamos a buscar en nuestros X-Files. Pero está con nosotros Igor de esta marca. Exactamente. Viento, lo dije bien. Lleva el segundo. Ya vieron que es el fuerte. Va para la roca que vuela. Entonces, está haciendo, casteando ahorita. Entonces... Porque la roca algún día se va a morir, o sea. Y me acogió. El suplente. ¿A poco lo digo? O sea, todos pasamos por esta vida. Y pues nada, el que los puso en orden a estos chicos en esta producción de El Ídolo es el director Erwin Neumeyer. ¿Bientas o no? Las menos, sí. A ver. Ay, gracias. Estos apellidos. Bueno, tú eres el de ascendencia alemana. Sí. Ahí está. Se puso serio. Vean ya. No, ya. O sea, volvamos a empezar. No, no es cierto. No. A ver, cuéntenme, ¿cómo les está yendo? ¿Qué sienten ahora con este nuevo hijo que se llama El Ídolo? Pues, emoción. A ver si... Si pega. Si resulta y pega, ¿no? Si no, de todas maneras... Ya pagaron. Ya pagamos. Sí, haberla hecho, como siempre pasa en los cineastas, haberla hecho es ya un éxito. Oye, ¿de verdad? O sea, te lo pongo así como... O sea, yo en algún momento estudié actuación y dices, bueno, pues sí, está muy padre el proyecto, pero después terminas pagando hasta el papel del baño. ¿Les ha tocado también a ustedes? Siempre. ¿A actores? Yo sí, hombre. Pues sí. Sí, si hay de proyectos a proyectos, por supuesto, pero bueno, pues es que también lo haces justamente para eso, ¿no? Para poner tu granito de arena, divertirte, tratar de hacer algo diferente, original y pues ya trae sus consecuencias. Oye, pero en cine, divertirte, pues es un barbo, o sea, estamos hablando de una a la otra. Pues para... ¿Cuánto fue la producción? Para el señor director productor. ¿Se vale o no se vale decir? Sí, ¿por qué no? Pues para que vayan juntando para la próxima. Exacto. Ahora, para botear, o sea, que han venido actores que hacen sus obras de... ¿Cómo se llaman esto de...? Microteatros. ¿Cómo se llama esto de la fundadora, no? Financiera. Ah, sí, 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 sí. Que agarras y lo pones... Fondeadora. Fondeadora, sí. Y entonces, este, pues de ahí juntas, pues igual boteamos para la próxima película, ¿no? Se vale. Bueno, a ver, ¿cómo cuánto más o menos? Digo, pues igual nos puede entregar en una de esas de pegamos. Como 16 millones. 16 millones, que la verdad no es tanto. No, yo creo que es una media ya de lo que puede ser el cine en México. Sí. Oye, ¿qué fue lo que les llamó la atención para hacer esta...? Bueno, primero, para agarrar este guión. Bueno, es una creación nuestra de Daniel Weiss, Virginia. ¿Tú también escribes? No, nada más. Y poníamos a nosotros, él le escribe y yo digo que me gusta y que no me gusta. ¿Qué tan difícil es hacer una película, o sea, teniendo un nombre? Yo aquí, estoy aquí, anotándole para la próxima. Para ir, ¿verdad? Para la tuya, para la tuya, claro. La próxima igual, amor, cuando van de estelares, derrocamos a la roca. Ya, listo. Derrocamos a la roca. Y ponemos a la guapa. Totalmente, ya no actúan. No, en una película salió, creo, ¿verdad? Ya quisiera, yo se lo leí, imagínate. Para lo que hizo. Sale así. Bueno, nada más por lo que le prestan de ropa. Pero bueno, estamos hablando de esta película, el líder. Entonces, ¿qué tan difícil, qué ojo necesitas para poder decir, este si va o no va? Si me aviento o no me aviento. No, más bien es puro corazón, el ojo no sirve de nada. Puta. Ok, sí hay ahora un movimiento como de productores que están buscando, o el remake que tuvo éxito en algún país y entonces lo hacen igualito, al estilo, no manches Frida, y que les va bien a veces, ¿no? Lo que pasa es que la taquilla es... ¿Traicionera? Pues sí, nadie la conoce, sino alguien sería mucho más rico que Bill Gates o Slim, ¿no? O sea, ¿no hay de verdad fórmula? Porque en Estados Unidos hay fórmulas, ¿no? Sí, hay fórmulas, pero no quiere decir que funcionen. Ok. O sea, hay comedias hechas con la fórmula de la comedia romántica. Y no termina de pegar. Y no termina de pegar, ¿por qué? ¿Quién sabe? Bueno, son varios factores. O sea, creo que hay, como decías, el guión es muy importante, ¿no? O sea, si tu historia es original, es un plus. Aunque sea un remake, si lo haces muy propio, la gente se siente identificada. Si no, nada más vas a ver el refrito del refrito. Las actuaciones creo que son muy importantes también. O sea, si un actor logra conmoverte o no, ¿no? O sea, como que hay ahí como... Son muchos factores. O sea, sí es muy difícil, pero a pesar de que tú tengas un súper producto, si no lo distribuyes bien, si no le pones música padre, si no lo sacas en el mes, que justo los chavos o las señoras, o sea, es un industria... Es un blockbuster enfrente, ¿no? También, también, te opacan, etcétera. Ha habido películas el año pasado, no me acuerdo ahorita, pero le pasó ya a una mexicana que enfrente le pusieron otra y... Va y nadie la vio. Pasa muchísimo. O hay veces en que sí les va muy bien, peso a peso. O sea, si tú haces un millón y medio de espectadores a lo que te costó la película, te fue muy bien. Claro, si haces cuatro, ¡guau! O si haces diez. Pero nunca tirarle a esos diez que hacen las películas norteamericanas. Ah, no, pues no. Pues, ¿cómo le haces si no tienes ese músculo? Pues, sí, es cierto. A ver, ¿qué fue lo que te atrajo de entrar al ídolo? Este, la idea me pareció súper original y eso es refrescante. Este, no conocía a Erwin, pero sí conocía a los otros actores que estaban ahí, que medio me chismearon, que medio estaban como entrando en el encambio. Pero en Castillo no lo hicieron, ¿en hotel? ¿En hotel? No leímos las noticias. ¡Ay, yo qué! ¡Por Dios! No ha leído las noticias. Fíjate que yo leo en las noticias, en las noticias leo solo lo que creo que es relevante. No, no, la verdad es que, o sea, hay tantos casos de abuso y de que ya, o sea, también se vuelve absolutamente ensordecedor. Entonces, a lo que voy es, esto fue un casting formal, este, bien hecho, respetuoso, ¿cómo se llama? Alejandro Caballero, tiene una gran experiencia y la neta es que lo hizo muy bien, o sea, son de esos directores de casting que hasta que no lo das, no te sueltan y yo creo que eso también me ayudó mucho, este, y, pero bueno, lees un guión, ves una escena, lees un personaje y dices, qué interesante, podría jugar mucho con esto y, pues, estaría padre, a ver, y así, pues, o sea, como que uno va y hace un casting esperando lo escojan, pero también es para mí, voy y me divierto, o sea, es también un momento para ejercitar el músculo. Oye, me estás diciendo que de qué se trata el ídolo. ¿Que de qué se trata el ídolo? A ver, a ver, entonces, ¿para qué le estás? El ídolo es una comedia, es una comedia, es una comedia, lo cual es buenísimo para para el corazón, este, sobre un joven músico que está, pues, que le está yendo de la patada y está luchando y buscando sus sueños y casualmente cuando todo parece irse al traste, conoce a su ídolo musical, un gran ícono de la música latinoamericana y mundial y así, que se había desaparecido por mucho tiempo, y se conectan y hacen un plan. Ok. De que qué pasaría si yo, con toda esta fama, saco mi nuevo disco que hace 10 años no hago nada, con tu música. En la borrachera toman esta decisión y les parece la más brillante del mundo y explota y resulta que es un exitazo. Ok, no, que suele, si puede pasar. ¿Hasta qué? Ah, ya, o sea, eso se trata, o sea, comedia para que la vayan a ver, próximamente ya estará en los cines y obviamente, como yo digo, no se trata tanto de apoyar al cine, sino más bien de que el producto sea tan bueno. Que la gente vaya a divertirse. Porque de repente, no sé si a ustedes les pasa, ¿no?, que ya como que traemos la rachita de, ay, hay que apoyar al teatro, hay que apoyar al cine, y dices, güey, o sea. Pero no puedes apoyar un producto malo, tiene que ser un producto bueno para que lo apoyen. Que el producto solito hable por sí solo, ¿no? O sea, digas, guau, o sea, las actuaciones están muy buenas, la producción está muy buena, y de esa forma. Pero sí hay que ir la primera semana al cine mexicano, por favor. Siempre. Pero sí, no, 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 no es cierto, pero no va a pasar con esto. A ver, Igor, ¿por qué? Cuéntame. Bueno, esta, este, esta película para mí fue un gran logro porque yo tenía tres días de haber llegado a México, del país. No se nota. Del país, del país. Ahí tenemos una botella de tequila. Del país de donde veo, que van a averiguar. Logro guión bajo la buena vida, para que ustedes nos escriban y nos digan, ¿de dónde es el chico? Tenía tres días de haber llegado y me salió el casting de la película El Ídolo, leí el guión y me gustó mucho. ¿Y habías venido para allá? Había venido para México, pero de vacaciones una semana nada más, pero hace mucho tiempo, diez años antes. Y aquí nada más tenía tres días, me salió el casting, había quedado, leí el guión y me encantó el personaje. El personaje es como un grandote, pero muy tierno, o sea, parece rudo, pero no lo es. No, depende de la película. Bueno, pero igual la ponen de niñera en otra, ¿no? La ponen de niñera, claro. La ponen de niñera en tutu. Exacto, exacto. Entonces, él parece lo que no es y eso es lo que me atrajo el personaje, porque parece rudo, pero tiene como un corazoncito de pollo que ayuda al protagonista en muchas ocasiones, en muchos eventos. Y es muy gracioso todo lo que hace para salvarlo de algunas situaciones que van a ver engorrosas en la película. Eso me encantó. Tres días, o sea, yo creo que cualquier, cualquier acto, ¿verdad? O sea, ¿cuántas veces has ido acá? Dos mil millones. Dos mil millones. ¿Cuánto estás quedando en un callback? Callback es cuando los vuelven a llamar. Ajá, o sea, cuando estás a punto de quedarse. Ya, cuando casi, casi, y procura no decirlo, por ahí dicen que no hay que recontarlo hasta que ya esté estrenado y no se cuente. Eso es como dicho de Tiano, no le digas a nadie porque te lo van a dar. No tienen ustedes amigos, estuviste en un papel, te lo pagaron muy bien, y llegas a la edición y ya, el editor te elimina. No, ni siquiera, o sea, yo conozco historias de gente que sí estuvo ahí, y van, ya sabes, invitas a la mamá. Y a todo el mundo, salía por ahí saliendo así, ¿qué pasó? Ese que pasó pelón soy yo. O sea, como hasta para ir al aeropuerto llevamos a toda la familia. Entonces, este, y pues, ¿dónde salís? Sales atrás de la estrella así. Pues sí. No, no es el caso. Oye, ¿es de perseverar esta carrera? 100%. Sí. Toda, ¿no? O sea, toda esta industria, se trata de que el que aguante más va a llegar. Neta, aunque tengas muy buena suerte, y entonces, pum, despuntas y ya, o sea. ¿Cómo se llama tu personaje? No te puedo decir. Sí. Ah, ¿verdad? Ahí está, se quedan con la duda, lo van a ver ahora. La película. Oye, ¿pero qué esperas de? De la película. A nivel profesional, sí, o sea, tú como. Pues, o sea, es un personaje que. Porque llevas un rol, un rol protagónico. Pues, o sea, entro ahí al quinte y es como que ella, ella un poco, viene a ser antagónica, ¿no? O sea, como que viene a. No, se entero, ya filmo. No, sí, sí, o sea, lo que pasa es que luego los antagónicos son estos que son como los malos de la película, ella ya no es la mala de la película, sino simplemente viene a desequilibrar este universo ridículo y patético que hizo su papá, que es el ídolo musical, y este joven, ¿no? O sea, ella llega, pues, a irrumpir la vida. Ajá, ¿y en qué eres más buena ahora sí? ¿De buena, de comedia, haciendo drama? Híjole. ¿Cuál consideras que esto? No sé. A ver. No sé, o sea, honestamente no sé, yo creo que la comedia se me da. ¿Te sentiste cómoda haciendo? Al personaje que no nos ha dicho. Y más porque no, no era una, o sea, no era fársico, mi personaje era una chava normal, pues, que llega y su papá hace diez años no lo ve y resulta que es. Que casi no pasa en este país. Ya sé. Una chavada así y bien enojada. Ahí está, entonces. Tiene su carácter, hija de Claudia Ramírez. Ah, está, pues sí, es cierto. O sea, somos dos fichitas también. Bueno, más o menos conocemos el estilo de Claudia para actuar, entonces, o sea, está muy divertido. Fue pura bomba. Sí, me imagino. Oye, estuvieron en el festival de Guadalajara en el film, ¿no? Sí, una sección chiquita. Y también estuvieron perfecto y también inauguraron en lo que es el nuevo, sí es prácticamente nuevo, ¿no? El festival de Puerto Vallarta. Es una extensión del festival de Guadalajara. Pero es que están, es que están, están como impulsándolo, ¿no? O sea, como que de repente algo como que pasó y luego también pues un poco lo que estaba sucediendo más. Unos en el estado. Y ahora están tratando otra vez de dar mucho. Pero también está padre, ¿no? Que se vinculen en algunos estados para que pueda generar un tráfico. La verdad es que es como muy natural de que Guadalajara vaya a Vallarta porque es como la playa de la gran ciudad. Por favor. Por eso quiero ir para allá. Lleva amor. Y tiene un movimiento cultural padre, pictórico, o sea, más bien como de pintores y todas todas las semanas. Sí, sí. Los cultores, está padre. Ahí está. Oigan, estamos platicando nada más que con el elenco de lo que es la película que próximamente van a ver, la mexicana, la comedia El Ídolo. Entonces, vamos a seguir, a ver si averiguan de qué se trata porque ya me entró la curiosidad de qué papel hace y no me dice y no nos va a decir. Y ver estos vericuerpos para llegar a esta cuestión de cómo se hace una película aquí en México. Obviamente, ustedes la van a ver en la primera semana, por favor, porque queremos que dure mucho, mucho en las salas. Estamos en RadioTV.mx. Regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Fluye, fluye mucho la conversación. Estamos hablando de cómo cambiaron las salas de cine, de cómo ahora ya aquí en México tenemos dos grandes distribuidores, bueno, dos grandes cadenas de posibilidades para ver el cine y creo que una ya se fue hasta, no sé, a 14 países. Bueno, es lo que dicen ahí en los eslogan, mientras estás esperando que llegue la película. Esta película, ¿para cuándo la vamos a tener? A ver, ¿a qué santo bajamos en esta ocasión? ¿A quiénes son? ¿El de Atocha? No tengo idea porque como no va, no, la de San Antonio porque la señorita se ve que está bien querida. La de San Antonio la tienes que voltear para que llegue mi amor, yo tengo como 10 en mi casa. Uy, entonces no, si la guapa no sale, entonces imagínense qué hacemos nosotros. A ver si es como una santa muerte. Oye, ¿cómo estuvo este? Cuando haces una película siempre vas con esa adrenalina, con ese diente o ese feeling como tú, para que salga bien. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil fue hacer la producción con el equipo y con el casting que hicieron? Fue realmente fácil. ¿Cuánto tiempo lo grabaron? La filmaron, perdón. Cinco semanas. Ah, pues fue rápido. Sí, es una cosa de presupuesto, a veces más, a veces menos, ¿no? Y en este caso pues había que arrancarle páginas al guión porque el presupuesto estaba cortito y entonces pues fue necesario arrancar unas 10 páginas. ¿En que en timing es como...? Como 10 minutos, digamos, ¿no? Entonces es una película, hasta eso corta, pero como comedia funciona muy bien, antes de que te aburres se acaba. Y eso es muy buen ébolo para ella. Esa es está buena. No, pero nunca te aburres. Es una película que siempre va, va. Tiene buena marra al fin. Es una locura. Tiene buena, es una locura, tiene una banda sonora simpática, es muy musical, por lo mismo que se trata sobre unos músicos. De repente aparecen como... Multipantallas. Hay como una narrativa simpática, interesante, juvenil y que también a veces te recuerda a la tele, pero más bien al cómic. No siempre en domingo. No siempre en domingo, no. Ok. No, a la tele por esta, digamos, posibilidad de... Perdonarán ustedes, pero sí, ya soy muy mayor. Entonces, yo sí crecí viendo a Raúl Velasco, de morir a decirlo. Después ya me corregí a punta de trancas, pero pasa, ¿no? O sea, ¿tú trabajaste en tele? No, nunca he trabajado en tele. Mucho tiempo. Perfecto, eso me parece bien. Entonces, ¿se llevaron bien? Nos llevamos bien. Sí, todo se llevó increíble. Ensayamos, de repente hay un baile mágico. Oye, ¿de verás quién dirige? ¿Qué? ¿Quién dirige la película? ¿Yo? ¿Tú diriges? O sea, productor, escribe. Productor, escritor, director. ¿Sí has actuado? No. Actúe en la película un momento. Sí, pero no actúe. Se ve que no actúo, ¿verdad? ¿Qué te dijeron? Yo no. Que el señor director pase con la delegada, ¿no? Exacto. Porque no lo reconoce, no lo tiene en la lista. Cuando salí con mi bigote y mi peluca, nadie sabía que era yo, ¿no? Sí. Oye, pero te ves así como muy tranquilo para ser director. ¿Que son muy neuróticos? Pues aquí han llegado dos que tres. Uno hasta se fue. Medita, se los recomiendo. Sí. ¿Sí? Pues a veces soy así muy intempestivo, pero trato de no. ¿Qué, cómo ves ahora la, o sea, cuál es la visión que tiene un productor, un director ahora que, pues hay más cine mexicano? Mira, yo creo que hay dos líneas. La que quieres hacer dinero como productor, entonces te buscas unas historias así, quizás contratas, si eres también director, pues quizás la diriges tú. Y la otra es que te sale del corazón la historia y entonces te pasas muchos años persiguiendo la lana para poderla hacer y luego para poderla exhibir o irte a dar vueltas por festivales y que alguien más internacionalmente la agarre y llegues con estos sellos de todo el mundo a tu país y digan, ah, ok, la vamos a estrenar y luego nadie la vea. Bueno, porque eso es la realidad, o sea, las películas que incluso tienen muchos sellos de festivales importantes llegan a México y no pegan, ¿por qué? Pues lo que le pasó a Mavs, ¿no? Lo que le pasó, sí. Pero también por los espacios de visibilidad, o sea, perdón, pero si quieres que una película pegue, pues ponla al mismo tiempo en el cine que los Avengers o como sea. Lo cual te digo es muy complicado porque apostarle a una película así con 20 millones de personas. No, hay que deducar a los distribuidores, a los que dan las lanas para los estímulos fiscales que son empresarios, o sea, es muy complicado. Es que también, ¿qué pasa? Tú quieres relacionar tu marca como empresario a algo en donde hay pedofilia, asesinatos, drogas, prostitución. No. Y la gente en México que tiene empresas es muy conservadora. Sí, sí, es cierto. Entonces no quieres relacionarla con esos problemas políticos. La dictadura perfecta es un gran ejemplo para eso, ¿no? O sea, no quieres relacionar a nada que tenga que ver y que diga que el presidente es así o que se asimile a a su mujer, ¿verdad? Que sin embargo, curiosamente con esa película que mencionas, hubo, este, se manejó tanto a nivel rumor que se volvió como un éxito. Un trending topic en cámara. Y la gente empezó a buscar y todo el mundo lo vimos. ¿Sabes qué pasa? Que te gusta relacionarte con lo que te pasa en el país a ti de gente de calle y que a veces no te dan chance porque pues está medio cabrón, pero ese tratamiento que hacen en esa película pues es medio fársico y ya venía con además una serie de películas así que realmente te da una garantía de que está bien hecha, te diviertes, te conmociona a veces y entonces la vas a ver. Oye, pero entonces, ¿qué tanto está permitido hablar de temas que antes no se hablaba ahora en México? Yo creo que está muy permitido. A mí me pasó con mi primera película que no estaba permitido, la censuraron y hizo un hilito de sangre. La historia de Diego Luna, ¿no? Que bueno, que se vuelve un adolescente y entonces... Podemos hacer checklists. Ajá. Y pues censura, ¿sabes? Sí, me aventé a René Cardona Jr. Mira. Pero bueno, ya ni digo. Ok, ¿por qué llegar a México? A ver, Igor. Bueno, como todos saben, mi país no está muy bien. ¿Cuál es tu país? Ahí. Ya dijimos, hay una bota de tequila con patrocinado. ¿Qué país está muy bien? Aparte, pregunto yo. No decimos. La última, ahorita. El de ustedes está de última. Viven en un destino de nieve, pero le cae el sol de frente. Exacto. Este, y vi a México como una oportunidad muy grande, ya que es una gran industria para el medio artístico, para la actuación en sí. Es una puerta para muchos actores llegar a Hollywood o al mismo cine de México, las mismas telenovelas o teleseries de México son muy buenas, ya que se están incluyendo actores extranjeros. Antes no lo hacían, antes era todo México, México. Y les ha funcionado que metan extranjeros en las novelas, que haya bastantes acentos. Que ahora, que ahora ya se están buscando eso. Por ejemplo, antes me indicaban a Telemundo porque tenían diferentes acentos, los actores, como que es su mamá y resulta que es de tal país, ¿no? Y la otra rubia. De hecho, yo he hecho, yo he hecho, yo he hecho novelas aquí y series y nunca es de mi país. O sea, siempre soy de otro país. O sea, como te van a dar el papel de... No, de mexicano no, no, no pegaría por el físico, a pesar que he estudiado acento neutro. Si yo estaba estudiando acento neutro. A ver, que nos haga un acento neutro. ¿Qué te vas a decir? Hola, ¿cómo están? Me llamo, Tati. Igual aquí. ¿Qué onda, güey? ¿Todo bien? ¡Qué padre! ¡Qué padre! Deja tus fotos, te llamamos. No, he hecho, he hecho de todas las nacionalidades, he hecho como de cuatro nacionalidades, pero menos es la mía. Ahí está. Entonces, entonces, eso es lo que me gusta aquí en México. Es de neta la botella. Aquí en México, no nos van a hablar de España, sabemos que nos ven en España, tampoco de... No soy inglés, tampoco. ¿Cómo se llama? ¿De qué otro país, este... Ay, es uno donde... Allá, digo, y de verdad nos ven, digo, o sea, sí. En algún momento cuando estamos en vivo, como ahora, entonces, este... Saludo a ese otro país que... Saludo a ese país que nos ve, de verdad. Sigan viéndonos, sigan viéndonos, sigan viéndonos. Es en Europa del Oeste. Pinche, esto voy a ser... Bulgaria. Te cae, me... O sea, de verdad, una vez hasta estuvimos ahí testeando en lo que estábamos en el programa. Dije, va a ser mucho frío porque no está bien. Pero bueno, estábamos... ¿Qué esperas de México? O sea, aparte de... Bueno, desde que llegué a México, como te dije, tenía tres días y quedé en la película. Tres días, o sea... Quedé en la película y desde ahí me han salido muchos proyectos. De hecho... ¿Funcionó el... Que estemos en la entrevista, pero es una película demasiado divertida. Yo me divertí haciéndola. No había ni siquiera presión. Se notó. No había... Se notó. No había ni siquiera la presión que hay. Algunos directores, como tú dices, sí hay presión. No, 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 no. Sino que todos, todos estábamos compaginados. Es el Latin Rock. Ya, listo. O sea, ya se te quedó. Listo, ya, güey. Ok, ¿para cuándo? O sea, ¿tú le echas para este año? ¿Verdad? Según... He platicado con algunos distributores que... Estamos en plática de si la agarran o no. Es difícil porque... Ya tiene todo programado, ¿verdad? Todo programado. La cantidad de estrenos que hay es bestial. De hecho, por eso no hay permanencia, ¿no? Te van empujando los estrenos que hay. Y no nada más de los blockbusters, sino la misma película mexicana que viene atrás de la tuya. Oye, una pregunta. ¿Qué tanto funciona el éxito que tenga aquí en México para que lo puedas mover en otro país? O sea, ahora esta nueva dinámica de... Mira, lo que he escuchado es que hacia Latinoamérica funciona bien, creo que hasta... O Panamá. Las comedias. Colombia para abajo no funciona. Nada de cine mexicano. No ha funcionado, no ha permeado. Que somos muy largos para ellos. Hacia Estados Unidos, sí. Somos muy largos. Y hay buenos ejemplos. Sí. La de que sale Francisco de la Reguera anterior, que es este... Cuando los hijos regresan. Funcionó bien en Estados Unidos, aunque no salen masivamente por la distribución. Que están haciendo como más cuidada sus distribuidores. Que es una asociación Cinepolis con otra pequeña distribuidora allá. Pero bueno, este... Hacia Europa siempre va a ser como un nicho más arte. Yo espero que esta película funcione más también como en Europa por cómo está hecha y de qué trata, ¿no? No es local, no es un chiste que solo entiendes porque dices güey o porque... No lo dices. Exacto. No es una película que está hecha a través de los diálogos. Entonces yo le pongo bien la cámara a Camila y ella dice su diálogo bien y me hace reír. No es así. Es una película que trata de comedia sobre situaciones. Perfecto. Pues entonces estaremos al pendiente y pues ya recién... O hace que cuando estén en la alfombra roja, no los ignoren. ¿Por qué luego se hacen los que no los conocen? Uno los ve recién llegados en tres días al país. O sea, ¿quién eres güey? Y luego ya te ibas. ¿Quién eres güey? Sí, o sea, de verdad. Uy, les puedo contar un ya si estabas un día, debíamos de hacer un detrás de cuando me volví famoso. O sea, se dice, ¿les daña el tabique? Bien feo. O sea, sí, se me suben tantito y ¿a poco no? Aquí está también la que viene delegueando, este... Delegueando. Delegueando. O sea, delegueando. Las redes, la pobre. Ay, no, las delegadas son bien viejitas. A ustedes les tocó una delegada bien viejita. Sí, sí. Que además no te encantan, que luego son como las divas de hace mil años y ellas llegan como si fueran a llamada por si se muere alguna actriz o algo así. Explícale qué son las delegadas. Las delegadas son las de la ANDA, las que están... ¿La ANDA qué es la ANDA? Bueno, la Asociación Nacional de Actores, que es el sindicato, que ahora sí dicen que van a trabajar. Sí, sí van a trabajar. Amigos, más les vale porque los conozco. A los raros. Los conocemos, los conocemos. Ahí está, los conocemos, y ahora sí ya tienen... No, la verdad sí va a estar muy pronto porque conozco de tiempo para acá, de hace mucho tiempo a gente que está ahí. Sí. Entonces, felicidades también. Bueno, pero entonces, para cuidar los derechos de los actores, que le lleven su agüita, que no haya corrupción, que no haya corrupción, que no les hagan corte, que no los hayan un callback en un hotel, o sea, esas cosas que está una delegada. O sea, pero son unos personajes, ¿a poco no? Sí, sí son. Están llenos de historias, o sea, te pueden tener... Fueron actores o actrices que, pues, obviamente ya decidieron irse por la vía gremial, vamos a decirlo. Pues sí, se jubilaron algunos. Pero son personajes, o sea, digo que siempre están preparadas para... Fallo fulanita, yo ya estoy. La delegada no está para entrar. Van a ver, pero oigan, pues entonces, ha sido un gusto que den venido y... Gracias por estar. ¿Qué se les dice en cine? Porque en teatro es mierda. Pues en cine es mucho de éxito. Que se rompan una pata. Rópanse todo. Pues también, sí. Ah, entonces igual, que se rompan una pata ahora que ya estemos y que nos podamos reír nosotros porque nos hace falta, sobre todo en estos tiempos en donde la convulsión política está todo lo que da, entonces vamos a reírnos y qué mejor con una comedia hecha por mexicanos, aunque tengan el enco de quién sabe dónde. Entonces, este, estuvo con nosotros, oye, Ervin. Ervin. Ervin, sí lo dije. Ervin Neu. 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 Ah, de Neu, o sea, de nuevo. Neumayer. Neumayer, ahí está. Camila Sels. Casi, casi otra vez. Sels-ser. Eso. Es Eibor de Stamark. Exacto. A ver, otro día invitan a Pancho Pérez. No, somos criollitos. Por favor, están viendo que a mí el francés, el alemán, o sea, no están, pero somos tan internacionales en una buena vida que nos gusta que nos visiten y sobre todo que, déjenme decirles que aquí la gente que ha venido tiene muy buena mano, yo creo que algo pasa aquí. No, es en serio, eh. Tenemos historias de éxito, entonces. Gracias a esta para que les echen, para que les vaya muy bien. Y yo les digo, cuando estén en la alfombra rojada, pues son los tickets, ¿no? Por otro día ponemos la película en el cine, entonces. Entre el día ponemos la película en el cine. No, y además, ¿cuántas experiencias tienes ya en esto? Mucha. Ahí está. ¿Cuántos años? ¿Yo? ¿Aquí? Sí, no, de vida no. Yo aquí en el planeta. Acabo de empezar. Como 35. Ahí está. Hoy, un día, vente a platicar que el cambio de que ha venido al cine, ¿no? Sí. Está, este, porque, obviamente, se necesita todo ese back para que sepan, a la gente le interesa también saber qué hay detrás de cada película, y hay veces que ya puedes decir. Claro. Porque ya se murió el actor. Bueno, estamos en una buena vida. Gracias. O el funcionario. O el funcionario. Ah, también, ese también, el que se puso traba. Sí, sí, sí. O el que quemó la cine. Ah, que diga este algo. No sabemos que un accidente, cerillo. Quién sabe, ya saben ustedes. Saludos a la familia. Ya se murieron. Entonces, este, estamos en la buena vida. No se vayan. Regresamos. Gracias. 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 Nosotros, Lucía González Durán. ¿Cómo estás? Muy bien, Roberto. Muchas gracias. Feliz de estar aquí contigo. Ah, qué bueno. La buena vida también se trata de que pongamos espacios bonitos para que podamos vivir bien. Por supuesto. Todos tenemos derecho a vivir en un lugar con armonía. Perfecto. Oye, ¿de verdad se ha crecido la oferta? ¿Tú consideras que México ha como que despertó de esa apatía, vamos a decirlo? O falta de presupuesto, falta de presupuesto también. Y ahora ya tenemos casas más bonitas. Tenemos casas más bonitas, tenemos más información y tenemos una necesidad de estar bien. Si tú te fijas ahora, cómo las industrias han cambiado. Ya no comemos para estar flacos, comemos para estar bien. Claro. Y en Lemon Bee promovemos que tu casa tiene que ser una fuente de bienestar, tiene que ser un lugar que te haga sentir bien. Bueno, déjenme decirles que Lemon Bee es la primer marca de home tico. Experta en color en México. ¿Por qué experta en color? ¿Qué hace que antes hay interioristas que no son expertos en colores? No, por supuesto que no. No me digas eso. Por supuesto. Mira, fíjate, fíjate algo bien importante. ¿Por qué? Si tú te fijas, cuando tú entras a un espacio que está bien decorado, ¿no? El secreto es que está bien combinado. Los colores son los elementos que hacen que un espacio te haga sentir y te haga emocionarte, ¿no? Claro. Cualquier interiorista, cualquier diseñador sabe cómo funciona el color, pero ¿qué ha pasado en México? Que nadie ha hablado de este, de este tema y de este elemento que es tan importante dentro de un espacio interior. Fíjate que lo único, y lo puedo decir, porque también han estado acá con nosotros, son Comex que ha trabajado mucho esta cuestión del manejo de la armonía visual. Exactamente, Roberto. O sea, como que maneja, incluso como que sigue las tendencias de, bueno, no es ningún secreto que cae en el mundo, quien rige es este, el Instituto Pantone, ¿no? Correcto. Queremos provocar a los habitantes de una casa, a los habitantes de un espacio a hacer lo mejor de ellos, ¿no? A sacar lo mejor de ti, a estar conectado con tus mejores emociones. Y esto lo logramos a través de una armonía correcta de colores, a través de saber cuáles son los colores adecuados para ti, cuáles son las combinaciones que hacen sentido contigo, ¿no? A pensar en el color que conecta con lo que tú eres, no con el color a lo mejor de moda. Oye, pero entonces estamos hablando de que también te metes en una cuestión como de ser psicólogo de tu cliente, ¿no? Dentro de Lemon Bee tenemos un servicio o una metodología de interiorismo a la que le llamamos Color Therapy, donde hacemos una investigación profunda de lo que eres, de lo que te gusta, de los olores que te provocan placer, de las experiencias que han resultado una memoria positiva en tu vida. Hacemos todo un diagnóstico de este Home Design Personality y a partir de ahí es que diseñamos y hacemos una propuesta de diseño. Nos diferenciamos de otros despachos, de otras firmas, porque nosotros diseñamos pensando en ti, no diseñamos pensando en lo que está de moda. Pretendemos que tú conectes con tu entorno, que conectes con tu ambiente, que sea el espacio para ti, ¿no? Pero entonces, ¿esto es accesible para todo mundo? ¿Es muy caro? ¿O cómo se maneja? O sea, yo llego y digo, fíjate que no me siento deprimido en mi casa. Que dentro de Lemon Bee tenemos, desde la parte de proyectos residenciales, pero también tenemos un servicio de asesoría, que es bastante accesible, donde yo voy a tu casa y te digo qué hacer. Te resuelvo estas dudas de, ¿pinto esta pared? ¿Cómo combino el estilo del comedor con la sala? ¿Cómo hago para integrar este espacio? ¿Le falta algo? ¿Le falta vida? Me gusta presupuesto, o sea, que es lo más seguro que me vas a decir. Pero fíjate, no, no. Y hemos descubierto también que no tiene que ser caro para que sea lindo. Aunque esté bien combinado, puede ser lindo. Y estamos por dar un curso el 24 de mayo, donde justo vamos a hablar de esto, de cómo escoger ese color, cómo combinarlo, cómo lograr que este espacio de mi casa haga sentido con lo que yo soy, y cómo hacer precisamente, que a lo mejor si no tengo tanto presupuesto, cómo a través de ciertos ajustes de color pueda lograr que este espacio se vea de diseñador y me haga sentir perfecto, que me haga sentir, que me dé beneficios emocionales, que me dé placer visual, que me dé, ¿no? Como toda esta serie de satisfactores que estamos precisamente buscando en las personas que habitan en una casa. Oigan, para los que me están mandando mensaje, para que sepan de dónde sale Lemon Bee, esta se fundó hace, en el 2011, y pues ha estado colaborando con varias casas de interiorismo, y bueno, también de muebles, como es Muebles Pergo, como Cretan Barrel, y pues también está, ustedes han tenido, bueno, traí presencia con los dos grandes almacenes de aquí, de la Ciudad de México, que yo creo que son de los pioneros en traer el concepto aquí, digo, porque si nos ponemos a hacer un poco de memoria, antes no había casas de interiorismo, o sea, encontrabas tres almacenes, y en dos de ellos, pues ahí ibas y comprabas tus muebles, como es Liverpool y el Palacio Hierro, pero ahora, pues, ustedes, pues forman la primera generación de emprendedores, de Victoria 147. Correcto. No, ahí está, para que sepan que está, además, miren, de la vista nace el amor, y ahí están los testimonios de que el trabajo de la armonía, o sea, eso es tener un sentido de congruencia, sobre todo cuando estás en una cosa en la cual, pues, la gente lo considera ya una inversión. Claro. Ya no puedes estar decorando cada seis meses, a menos de que estés como obsesivo con los cambios, lo más seguro es que mejor te vas a hacer terapia, pero, este, pero sí generar un espacio bonito en el cual puedas desarrollarte, es un factor fundamental. El estar de buen ánimo también te va a ayudar lo que es. Claro. En donde estás, ¿no? Y como te repito, no tiene que ser caro para que sea bello, tiene que estar bien combinado, tiene que haber un equilibrio de color para generar armonía. Perfecto. Entonces, ¿tu curso va a ser? El 24 de mayo. 24 de mayo, ¿en dónde? En el Design Center de Mármoles Arca. Ajá, a ver, de todas maneras, ahí están las redes para que ustedes puedan, este, la información, ustedes puedan accesar y puedan ver cuándo va a ser. ¿Qué costo va a tener? Tenemos un precio de $3,250. ¿Y para los cuates? Podemos ver si hacemos un descuento para los cuates de Roberto. Ahí está, entonces, ya oyeron. Por supuesto que sí. O sea, y si no, pues yo sí voy a ir. Nos encantaría tenerte por ahí, Roberto. Ya lo dijo a cuadro, ya lo comprometí. Entonces, este, me parece muy interesante porque ahora que ha despegado mucho esta cuestión de la decoración, yo creo que hay mucha gente o hay varios jóvenes que pueden encarrilar su vida hacia el hecho de decorar, ¿no? O sea, el mundo, bueno, somos un universo tremendo, hay gente para todo y qué mejor que sea de la mano de un especialista como lo que están proponiendo de este lado, esta Lucía González a través de Lemon Bee, en esto que es Color Therapy. Estamos en la buena vida, regresamos, no se vayan. No se vayan, no se vayan. No se vayan, no se vayan, no se vayan. No se vayan, no se vayan, no se vayan. No se vayan, no se vayan, no se vayan. aquí, si voy a dormir aquí si voy a leer, por ejemplo a mi cuesta mucho trabajo encontrar donde leer entonces yo pensaba que nada más era cuestión de un sillón cómodo, pero generalmente me quedo dormido entonces hay que cambiar eso a través del color y vamos a aprender a utilizar el color como una herramienta de expresión dentro de nuestra casa, de ese espacio especial donde prácticamente estamos pasando dos terceras partes de nuestra vida o por lo menos una tercera porque seguro llegan a dormir ahí por supuesto, pero es tu espacio más íntimo es el espacio que te acoge y resguarda todos los días es el espacio más importante entonces el 24 de mayo, ¿en dónde? en Mármoles Arca, en el Design Center Design Center Mármoles Arca ajá esto es en Design, perfecto entonces de todas maneras métanse en la página que es www.lemonbee.com ok, entonces ustedes pueden apartar, ahí pueden pagar, llegan directo como cuál es la mecánica exactamente, dentro de la página hay un título que dice curso de interiorismo by Lemon Bee le pican ese botón y ahí viene toda la información sobre las instrucciones viene el objetivo, el temario indicaciones específicas y el cómo me inscribo ah, perfecto ok ¿cuánto tiempo dura? es de 9 a 2 ok, entonces tienen tiempo levántese temprano llegue bien comido por favor este como dirán en mi casa lo que sigue entonces este para que estén con toda la pila para que sepan qué hacer con el color y sobre todo alguna vez hay un libro que se llama Inventando el espacio que está editado a través de de Editorial Océano en donde el libro lo comparto también estaba dirigido a aquellas personas que querían bueno que iban a comprar su casa pero que no eran especialistas entonces para que no te viera la cara el que te va a hacer la casa el contratista entonces pues tú tenías como las nociones de qué material usar qué color usar entonces creo que también este se vale que uno se instruya sobre todo si vas a invertir en ese espacio que es el especial donde vas a desarrollar tu vida acuérdense que siempre va a haber algo que te va a motivar y que mejor que te despiertes en un cuarto bonito ay sí por supuesto que cocine lo necesitamos en una cocina que te inspire cocinar tu mejor receta tu mejor platillo o te consigues alguien que cocine bien y tú bien padre comes exactamente entonces con el color qué tips le darías a alguien así ya para cerrar el programa para que quiere pues mejorar su casa a través del color algo básico algo básico escoger un color que haga sentido con lo que tú eres un color que te provoque algo positivo no escojas lo que está de moda porque la moda cambia ok entonces tiene que hacer un color que te remita a algo positivo puede ser un recuerdo puede ser un lugar puede ser un momento piensa en ese color que te provoque algo positivo que lo sienta no también exacto es un tema de energía es un tema tú sabes tú lo sabes y es una conexión y un diálogo interno que tienes tú con ese color oye Lucía pues vas a hacer que llegue a pintar mi casa porque ya siento como que no no fluyo entonces si de repente ya estoy pasando más tiempo fuera de casa entonces yo creo que hay que arreglar algo hay que arreglar algo entonces por eso nos vamos a ir al curso el 24 de mayo en mármoles arca en design center y vamos a contar con grandes marcas que se sumaron va a estar cómics presente está mármoles arca de woodshop wallpapier telas pani van a participar también con grandes descuentos o sea lleven la tarjeta vale la pena van a salir motivados vale la pena para empezar ya con esa renovación en la casa pues estuvo con nosotros Lucía González Durán ella es interiorista ella está en lemon bee y ella va a estar también presente en el próximo curso de color therapy que se lleva a cabo el 24 de mayo nada menos que en otra vez porque se me borra el case design center de mármoles arca de mármoles arca ok pues ya está muchas gracias muchas gracias a ti Roberto que la próxima vez nos platiques más tips porque seguramente hay amigos que si están pensando esta cuestión de renovar la casa por supuesto cuenta con ello y por ahí dicen que una cosa de lo más económico es empezar a través del color exactamente lo más barato es empezar con el color soy Roberto Yaños estamos viendo esta es la buena vida nos vemos la semana que entra bueno no perdón el jueves y entonces pásenla bien radio tv punto mx presento y entonces vamos a ver y entonces vamos a ver